Hola, muy buenos días a todos y a todas. Estamos aquí en el Congreso de los Diputados. Nos acompañan unas compañeras aparadoras de la industria del calzado. Pero antes quería comentaros. Hace unos meses, Irene y Montero y yo nos desplazamos a la localidad, a la incantina de Elche, donde nos juntamos para conocer el colectivo, su trabajo y coger todas sus demandas. A través de ello hicimos una iniciativa importantísima, porque hablamos de varios puntos. Hablamos de salud en el trabajo, que no hay, no tiene condiciones de salubridad. Hablamos del trabajo y la producción sumergida. Tenemos que poner los ojos sobre este colectivo importantísimo. Es como si no existiéramos, nadie hablaba de nosotras, no les preocupa en qué situación vivimos, si trabajamos. Hacemos 11 horas diarias normalmente, sin contratos, sin condiciones, y que eso esté ocurriendo. Y está encima tan callado que nadie dice absolutamente nada. Y vamos a decirle a quien haga falta que esto se tiene que terminar. Y aquí la industria sumergida no es un sistema, es una esclavitud. Es fundamental que la inversión de trabajo sea dotada de más medios y de más recursos para que combata estas situaciones que son sufridas por trabajadoras, en muchos casos en situaciones de total vulnerabilidad. Y también es necesario legislar, es necesario de verdad derogar las reformas laborales. Y esperemos que el Ministerio de Trabajo y el gobierno de Pedro Sánchez no han ido sordos a estas proposiciones y saquen a las miles y miles de mujeres que trabajan en este Bangladesh del Mediterráneo, que las saquen de esa huida del derecho al trabajo y que vuelvan a tener condiciones dignas como merece cualquier trabajador y cualquier trabajadora de este país.